¡Belgrano le ganó a Flandria 2 a 0! ¿Le ganó bien? ¡Qué gol! ¡Qué lindo! ¿Volvió Palermo? ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Qué lindo sé! ¡Qué perfecto centro! Porque la verdad que el centro fue muy bueno. Hay dos cuestiones técnicas. El centro de Oshiga y la cuestión técnica de la colocación de la cabeza. El golpe de cabeza es... Sí, sí. Y después... Hay una upside en esta, Ulises, ¿no? Cuando recibe en medio de la sensación. Me da la sensación que sí. Y después con Panucci que define muy bien. Porque define bien... Como delantero. Correcto. Sí. Pero coincido con lo que dice Rodrigo, me parece... Ahí, ¿ves? Sí, sí. Sí, sí, vuelve, vuelve. Muy, muy claro la upside. Raro que no lo haya visto. Vuelve, vuelve, vuelve. La cachete o la pelota con Panucci. Vuelve y... Y claro, y pasan estas cosas porque... Por ahí en el análisis, bueno, está bien, se ganó. Pero bueno, hay que reconocer que... Nadie... Me parece que nadie lo protestó ese upside, lo único. No, iban 47 del segundo tiempo. Sí, tal vez... Fue una jugada rápida, pero... Por las dos cosas, porque fue una jugada rápida y porque era en el final de partida. Podemos sumar a esta línea de cuatro... Nos falta un creador, ¿verdad? Sí. Un creador. Le demos la pelota y el tipo cree, dibuje. Entonces nos vamos a ir imaginariamente a Tanti. Bien. Y ahí está el creador. Ahora, Juan Pablo Estela, ¿cómo estás? Buenas noches. Fabián, Gustavo, Rodrigo, ¿cómo andan? ¿Qué hacía en Chile, Torres? No, no, esta vez no, estamos por ahí con la posibilidad en octavo. Así que vamos, estamos ahorrando un poco de energías. Usted me entiende, don Estela. Sí, sí, te veía ahí en algunas imágenes, disfrutar del viaje, de los dirigentes, de los hichas. Lindo, linda experiencia. Muy linda, muy linda experiencia. Bueno, Juan, ¿ganó bien el grano? Y ganó, no se notó la diferencia. ¿Saben cuántos puntos hay entre Villano y Flandria? Y un montón, porque Flandria tenía 12 y Villano tiene, no sé, 30. ¿Cuántos tiene? 25. Eso. 25 puntos de diferencia entre uno y otro. Ahí está. No se notó la diferencia. Flandria podría haber empatado. Bueno. Un detalle, ayer me puse a ver San Martín y Tristán Suárez. Sí. Y tampoco se notó la diferencia. Es un campeonato donde, evidentemente, Belgrano, San Martín está arcando diferencias con el resto. Pero eso no implica, qué sé yo, que Mitre, cuando estaba último, vaya a la Ciudadela y haga cuatro a San Martín. Voy dando ejemplos puntuales. Eso no implica que Riestra, Belgrano, pongan aprietos a Belgrano, o Estudiantes de Caseros, o Flandria. Estoy dando ejemplos de partidos de local. Y esto tampoco implica que, por ejemplo, Belgrano pierda ante un equipo muy flojo, muy flojo, y yo con todo respeto, como Gimnase de Jujuy, que al sábado siguiente de ganar la vera no se come tres mil campanas con Villadalves. Morales, a lo que creo. Que Belgrano mal diferencia por Gerardia, por el largo del plantel, por recambio, y por un montón de variantes que hacen que es donde está, porque no es casualidad, pero que igualmente se afloja un poquito cualquiera le compite. No sé si hago entender con lo que digo. Sí, sí. Es brillante la campaña desde lo numérico, pero si esos números no tienen un sustento del juego, a la larga puede tener algún dolor de cabeza. Sí, a la larga o no tan larga por ahí, ¿no? Porque, a ver... Saca chispa, le ganó ayer a Chacarita también. Porque Gimnase de Jujuy lo superó. Después Gimnase viene y pierde con Dálmine. Pero bueno, ahí está, para ratificar lo que estás diciendo, Juan, pero contra Gimnase fue superado. Ese es el tema. El análisis es cuando un equipo te supera. Y en este caso, bueno, ese rival lo superó. Lo superó también, pero no se reflejó en el resultado Gimnase de Mendoza y Güemes, Santiago del Estero. Sí. Fíjense que ambos partidos lo ganan. Individualidad en dos mismos protagonistas. Lozada, atajándose todo. Sí, es verdad. Vejete en un partido asistiendo a Zapel y gol en Mendoza. Y en otra, centro del hongo, cabezazo y gol. O sea, ahí son seis puntos. Fíjense que en esos dos partidos donde verán superado, acciones individuales puntuales le dan dos victorias, que son hoy los puntos que les lleva de ventaja a San Martín. Está bien, la jugó un partido menos. Pero quiero decir esto, que Belgrano necesita tener de juego, fundamentos. Entiendo que no es casualidad lograr 37 puntos y todavía sin siquiera se ha sacerdado a la mitad del campeonato. O sea, Belgrano se ha ganado, evidentemente, este presente, este momento, estos números, esta ilusión. Pero la realidad es que en los últimos dos partidos ha jugado bastante flojo. Bastante flojo. Va a tener que mejorar para no tener dolores de cabezas. Y me parece que el técnico también va a tener que corregir algunas cosas. Él tiene más de una penetración en algunos cambios puntuales. Porque algunos rivales con muy poquito lo están complicando. Y en los últimos dos partidos me parece que son un claro de género. Está bien. Belgrano juega el miércoles por Copa Argentina en La Rioja. Y, bueno, habrá que ver qué pasa juega ante Platense. Y veremos qué equipo pone, ¿no? Aparentemente pone Vicentini, Compañucci, Olivera, Meriano Ochoa, Ulises Sánchez, Rojas Ramírez, Bordagaray y Subieles. Esta sería la formación de Belgrano con un equipo evidentemente alternativo en la mayoría de los casos de los habituales titulares de Ochoa. Bueno, y hoy el único bonante central en condiciones de jugar que tiene que ser Ramírez. El resto habitual es su pleno. Bueno, Juan, excelente. Vamos a dejar tu participación aquí. Había cuenta que, bueno, por ahí la recepción no es 100% la que habitualmente es desde Tanti. Así que, bueno, ahí está. No creemos que sea una cuestión de factura impaga, ese tipo de cosas. No, no, ni mucho menos. Gustavo, no, no, para nada. Así que, bueno, es cuestión nada más del momento, nada más de la situación climática que puede reinar, el microclima en Tanti, que está impidiendo que la serie sea 100%. Pero los conceptos se escucharon perfectamente, Juan. Te mandamos un abrazo muy, pero muy grande. Es más, ya se fue, Juan. Bien, está. Bueno, ¿está bien el equipo? Yo estoy pensando... A ver, chao, Juan. Chao, Juancito. Chao, bueno, escuché de nuevo. Un abrazo, que estén bien. Chao, Juancito, un abrazo gigante.